Vengo a ser como un metal, sin ruido y nada más. Si yo conociera todos los misterios, los secretos de la ciencia. Si no tengo amor. Si yo conseguiera esa fe capaz de trasladar a los montes y no tengo amor. Si yo conociera todos los misterios, los secretos de la ciencia Si no tengo amor, debo ser como hombre Que suena una tira, que se ruido y nada más Ruido y nada más Si yo conociera todos los misterios, los secretos de la ciencia Si no tengo amor El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre bien El amor Si yo conociera todos los misterios, los secretos de la ciencia Si no tengo amor Si yo conociera todos los misterios, los secretos de la ciencia Si no tengo amor El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, no deja de ser